Por una rosa, por una rosa, por una rosa, una rosa, una rosa murió mi corazón Por una rosa, por una rosa, por una rosa, una rosa, una rosa murió mi corazón Y pensar que esa rosa le di mi calor y también con mi llanto regué con la flor Más después que el capullo transformó su emplor, me clavó sus espinas en el corazón Y ahora ya no tengo más deseos de vivir, no tengo ni un consuelo que ni vive en mi sufrir La rosa que yo amaba se escapó de mi jardín y solo me ha dejado este dolor Por una rosa, por una rosa, por una rosa, por una rosa, una rosa, una rosa murió mi corazón Y pensar que esa rosa le di mi calor y también con mi llanto regué con la flor Más después que el capullo transformó su emplor, me clavó sus espinas en el corazón Y ahora ya no tengo más deseos de vivir, no tengo ni un consuelo que ni vive en mi sufrir La rosa que yo amaba se escapó de mi jardín y solo me ha dejado este dolor Por una rosa, por una rosa, por una rosa, por una rosa, una rosa, una rosa murió mi corazón Por una rosa, por una rosa, por una rosa, una rosa, una rosa murió mi corazón